Un pisquito de matemáticas, octava temporada. Pues nada, yo voy a hablar de noticias y de matemáticas. Una mezcla quizá un poco rara, no rara, pero no la más habitual de todas, ya que las noticias suelen ser de política, de economía, de deporte y un par más sueltas que suele haber por ahí. Entonces, bueno, para aquellos que son jóvenes y no saben lo que es una rotativa, una rotativa es donde se imprimen los periódicos. Es algo un poco viejuno y en unos años a lo mejor ya no las tenemos. Pero cuando alguien grita que paren las rotativas es porque ha pasado algo súper, súper importante que detiene todo y que el periódico el día siguiente no puede salir si no tiene esa noticia. Entonces, bueno, no es un secreto para nadie que las relaciones entre matemáticos y periodistas no han sido siempre muy buenas y entre científicos y periodistas en general, pero con los matemáticos más todavía. Entonces me costó reunir a estas ocho personas en esta diapositiva, porque cuatro de ellos son matemáticos y otros cuatro periodistas. Y no es un secreto el problema de comunicación que hay entre ellos, porque resulta que los matemáticos, no en su vida diaria, pero cuando investigan, hablan así. Y claro, los periodistas hablamos así, entonces conseguir mezclarlos es un poco complicado. Estuve mirando un libro sobre divulgar las matemáticas de la editorial Nibola y decía siete problemas claves por los que cuesta divulgar las matemáticas y comunicar esta ciencia. El carácter especial de los matemáticos, no sé si tenéis algo que decir sobre eso. La clase de temas sobre los que trabajan los matemáticos, esto está escrito por matemáticos, o sea que también algún periodista, pero esta parte por matemáticos. El lenguaje tan hermético de esta ciencia, y yo me quedé con la última de todas, la séptima, una incompatibilidad visceral entre periodistas y matemáticos. No sé si será tan visceral, pero sí que algo de incompatibilidad hay. Entonces, la función de los periodistas es intentar convertir esas investigaciones matemáticas en algo que se pueda comunicar a la gente y que aquellas personas que no tengan ni idea de matemáticas sean capaces de entenderla. Y que no pase esto, porque es muy común que eso la pasar y que los periodistas metamos la pata. Entonces, esta charla, como dijo Enrique Marcos la semana pasada, se podría dar tanto la mía en periodismo como en matemáticas. Voy a adaptar la versión para los matemáticos, lo que podéis aportar para que esto no pase. Entonces, cuando hablamos con los medios de comunicación, hablamos al público en general. ¿Y qué quiere decir esto? Parece un poco abstracto, porque ¿quién es el público en general? Nadie y a la vez todo el mundo. O sea, lo que no tenemos que hacer es pensar en nuestros pares y en nuestros colegas. Porque ellos leerán lo que hemos puesto en el periódico y dirán, ¿qué es esto? ¿De verdad esta persona está diciendo esto? Pero se lo estás explicando a gente que no sabe nada de matemáticas. Entonces, vuestra labor es simplificar el mensaje. Todo lo que sea posible. Que sí que es verdad que hay investigaciones que para simplificarlas es complicadísimo. Entonces, luego os daré un consejo para esos casos. Y enfocarnos en tres ideas claves sobre lo que pretendemos comunicar. Tres ideas claves, y si es matemáticas, mejor dos. Y si es muy complejo dejarlo en dos, no suméis más. Porque al final vamos a perder a la gente con todas las cosas que estemos diciendo y no van a entender nada de lo que hemos querido contar. Y ahora voy a poner dos consejos de Calvo Hernando, uno de los principales impulsores del periodismo científico en nuestro país. Y que, bueno, creo que son esenciales. Porque si no podemos explicar la teoría y transferirla al público en términos comprensibles, debemos y tenemos la obligación de mostrar al menos qué ventajas aporta esa investigación a la gente de a pie. Pues ya sea, yo qué sé, en las telecomunicaciones, en criptografía, algoritmos que usan y que al final rigen la vida diaria de las personas. Entonces, bueno, ya por último, es decir que las fórmulas matemáticas son armas de doble filo. Y que quizás a los matemáticos puedan no parecérselos, pero pueden aclarar para algunos, pero para el resto de gente lo hacen mucho, mucho más complicado. Y lo que hacen es que salgan corriendo. Entonces, me quedo con esta frase que es de una organización, el Science Media Center, es una organización británica que dice que los medios de comunicación harán que la ciencia sea mejor cuando los científicos hagan a los medios mejores. Y sí que es verdad que a los científicos a veces les da mucho palo, mucho reparo, tener que pararse a explicarle a los periodistas cosas que ellos asumen que deberían saber y ven básicas. Pero hacer el esfuerzo al final merece la pena y siempre trae réditos. Así que no sé si seremos capaces de parar las rotativas con una noticia de matemáticas, como ayer sucedió con la del agujero negro en física, pero al menos sí que podemos intentarlo. Y como curiosidad quería volver a este libro, que ya es un poquito viejo, pero apuntaba como propósito conseguir que en Radio Nacional de España hubiera un programa dedicado a las matemáticas y que en los periódicos, por lo general, se hablara de matemáticas y que hubiera una sección impulsada por matemáticos que llegara a los periódicos. Y todo eso ya lo habéis conseguido. Así que ahora lo que queda es parar las rotativas.